En 2021, Cuba registra una tasa de mortalidad infantil de 7,5 por cada mil nacidos vivos. El diputado y ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, señaló que en el año se registran 690 defunciones, con 207 fallecidos más que en 2020, y Ciego de Ávila muestra el índice más negativo, con 13,8. Entre las causas fundamentales de esta situación, el titular del sector citó a la prematuridad, el crecimiento intrauterino retardado y el bajo peso al nacer. Este último asociado a 116 fallecimientos en menores de un año, un problema de salud en todas las provincias del país. De igual modo, se informó que la tasa de mortalidad materna es de 182,9 por cada 100 mil nacidos vivos, con 171 defunciones de embarazadas y puérperas, 130 más que en el año anterior, y 93 de ellas asociadas a la COVID-19. Estos indicadores evidencian problemas de salud que urge transformar con medidas concretas y la implicación de toda la comunidad. El poco aprovechamiento de capacidades instaladas en los hogares maternos, lo comentaba al inicio, la tecnología que tenemos en muchos lugares se ha envejecido, en algunos lugares no hemos podido garantizar las piezas de repuesto, lo que hace que embarazadas tengan que estarse moviendo de un municipio a otro. La calidad de la atención prenatal tiene que ver con la preparación de nuestros médicos, la sistematicidad de la atención, la integralidad de la atención en cada uno de los lugares. Por su parte, los diputados expresaron su preocupación por las cifras expuestas, a sabiendas de la prioridad que el Estado cubano le confiere al programa de atención materno-infantil como política de país, y abordaron diversas maneras de afrontar esta situación. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro Gutiérrez, informó sobre la organización de la consulta popular del proyecto del Código de las Familias. La constitución y toma de posesión de los integrantes de las comisiones electorales de circuncripción y especiales se prevé que se realice del 24 al 30 de diciembre de 2021. Alina Balseiro, en su intervención, destacó que será el mes de enero de capacitación en todas las instancias. De manera pormenorizada, se explicó cómo será el cronograma de la consulta popular del proyecto del Código de la Familia. En el encuentro se expuso cómo se emplearán los sistemas informáticos para el desarrollo de consulta popular. Las nuevas tecnologías serán herramientas de apoyo para este importante proceso. Un grupo de jóvenes de la Universidad de las Ciencias Informáticas trabajó en la confección de los softwares y sistemas operativos para viabilizar la tarea junto a especialistas de la empresa Datis de Tecnologías y Sistemas. Es válido destacar que la versión presentada del Código de las Familias es el trabajo de muchos académicos, juristas y especialistas. En este proceso se han modificado el 50% de los artículos. Igualmente, se han aportado valiosos criterios de la población. Agdiel Bermúdez y Evelix Cetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.